En Texas, la temporada de mosquitos es una preocupación todo el año. Y el virus del Zika es una grave amenaza. Ciertos tipos específicos de mosquitos son portadores del Zika. Son mosquitos comúnmente encontrados en Texas. Los síntomas incluyen fiebre, sarpuido, dolor articular y conjuntivitis. La mayoría de la gente contrae el Zika por un mosquito infectado. Pero también pueden contagiarse por transmisión sexual y transfusiones sanguíneas. El Zika también se puede transmitir de la madre al bebé, lo cual puede causar graves defectos de nacimiento. Por eso, protegerte tú y proteger a tus seres queridos es crítico. Si tienes preguntas o dudas, habla con tu doctor.